¡Suscríbete al canal! Jajaja, del otro lado También dicen hola ¿A dónde? No, del otro lado Bueno Esto es lo que se puede ver Como pueden ver Está soleado el azul Como pueden ver Está soleado el azul Y nosotros vamos Vamos para allá ¿Para qué al lado de ella? Bueno Hace una vista por adentro Ya hice una vista por adentro ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué lindo! No 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 No